¡Hola! Yo me llamo Julieta y estoy muy emocionada de leerles un libro a todos ustedes porque los libros en español son muy bonitos. El libro que escogí hoy se llama Buenas noches. ¿Están todos listos para continuar? El cuento. ¿Cuál es tu cuento favorito? Mi cuento favorito es la ruda muy hambriente. La cama. ¿Tu cama es grande o pequeña? Muy bien. La almohada. ¿Qué color es la almohada? Es blanco o roja. El oso. ¿Tienes un oso? ¿Sí o no? Yo tengo un pero. La manta. ¿De qué color es la manta? Tráeme tu manta. ¿Lo puedo mirar? Muy bien. ¡Qué bonita! El beso. Dale un beso a tu peluche o a tu mamá o a tu papá. La luna. ¿A ti te gusta la luna? Sí o no. A mí me encanta la luna. El sueño. ¿A ti te gusta soñar? A mí también. Me encanta soñar. Buenas noches. Lindos sueños. Adiós.